Hola, mi nombre es Sofía Barrientos y soy estudiante de Comunicación Social. Mi nombre es Felipe Jiménez y soy estudiante de Derecho. Y nosotros somos parte de tutores y somos los encargados de realizar la inducción a los nuevos estudiantes que entran a la Universidad AFIT. Bienvenidos a nuestra Universidad AFIT. Hoy estamos en nuestro primer día de inducción. Nuevos amigos, experiencias, aprendizajes, un montón de expectativas tienen todas estas personas que ingresan por primera vez a la universidad. ¿Y qué tal si entrevistamos a uno de los que ingresa por primera vez a la universidad? Claro que sí, Sofía. Averigüemos un poco de estos miedos que todos sentimos al momento de entrar. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Esteban. ¿Para qué carrera vienes? Para mí. Cuéntanos, ¿qué expectativas tienes hoy en tu primer día de la universidad? Pues, expectativas. Yo creo que aprender bastante sobre la carrera, mejorar algunos conocimientos. Aquí en este instante, los estudiantes nuevos están ingresando por esta puerta que podemos ver. Por esta puerta se van a ir hacia la plazoleta principal, en donde van a encontrar una carpa con sus respectivas carreras. Allá les regalarán un pequeño souvenir y se registrarán. Pipe, ¿estás viendo este montón de gente? Sofía, increíble. Y además, me parece, además, una experiencia nueva para los estudiantes. Porque es primera vez en la universidad que se ve que todos los grupos estudiantiles que pertenecemos a la Universidad Fit nos están acompañando en este día. No solo los tutores, sino todos. Claro, y eso hace que tengamos un ambiente mucho más chévere, mucho más bueno y mucho más dinámico. ¿Qué tal si conocemos cómo se sienten los estudiantes en este primer día? Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Quiero saber cómo se sienten hoy en el primer día de la universidad. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián López. ¿Qué carrera vas a hacer? Voy a estudiar Economía. Bueno, cuéntanos, ¿qué expectativas tienes sobre la universidad? Pues, las expectativas mías es que tenga los horarios flexibles y pues que tenga muy buen ambiente. Bueno, Pipe, y como puedes ver, ya está finalizando la etapa del registro. Sí, Sofía, tienes razón. Ahora los estudiantes lo que van a hacer es dirigirse al Auditorio Fundadores, donde el rector les dará la bienvenida y algunas otras palabras. Bienvenidos a la fin. Bienvenidos a una nueva vida. Bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos para que ustedes puedan cumplir sus sueños. Acabamos de estar en el Auditorio Fundadores, donde el rector Juan Luis Mejía y el Consejo Superior habló sobre la estructura, la misión y la visión de la Universidad EAFIT. Sofía, ¿qué te parece? Y le preguntamos a algunos estudiantes, ¿qué les pareció? ¿Cuál es tu nombre? Sara López. Cuéntanos, ¿para qué carrera vienes? Para Derecho. Bueno, escuchaste todo lo que dijo el rector, los beneficios que trae estar en la universidad, ¿qué piensas sobre todo esto? No, pues que es muy bueno y que la universidad cumple con las perspectivas que ya tenía y que además de eso hay muchas otras oportunidades que no conocía bien y no muy emocionada. Me llamó mucho la atención los intercambios. Bueno, qué rico, me alegra mucho. Bienvenida a la universidad. Muchas gracias. Chao. Ahora, para finalizar, nos encontramos en el Auditorio, donde tendremos la despedida por parte de los diferentes grupos estudiantiles pertenecientes a la universidad y también un gran concierto. Sí, Sophie. Por ahí me enteré que son los Canecas Boys. Es un grupo de música excelente como para comenzar este año con toda. Lo más impresionante es que hacen la música con una especie de tambores hechos con canecas, entonces miremos a ver de qué se trata. Nos encontramos en este momento en el final de la jornada de inducción 2014. Recuerden que existe un canal de estudiantes donde pueden contar sus historias, mostrar sus proyectos e interactuar con sus compañeros. Esto lo pueden encontrar en la página www.eafit.edu.co.es También en las redes como Twitter, Facebook y Flickr.